En esta noche, dos jóvenes en busca de aventuras atraviesan un campo, lleno de maizales, el cual es cuidado por un viejo espantapájaros, clavado sobre carcomidos troncos. Pero nunca imaginaron que este ser no solo cuida el sembranío de las aves, simplemente todos los que osan cruzar sus dominios en espantapájaros.